Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos. Y muy bien, tal cual como pudieron haber apreciado en el título de mi video, esta vez les traigo un video especial, en este caso se trata de Libros Intimidantes de Milistas Dependientes, y es que creo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros libreros esos libros que aún no nos animamos a leer por razones que nos intimidan, hay una razón de por qué los posponemos y en este caso los que les voy a mostrar son esos libros por los cuales como que me da ese temor comenzar a leerlos, y es una idea que vi en otro canal de YouTube por lo que me animé a realizarla. Pero pues ya sin darle más vueltas al asunto, pasemos directamente a hablar de estos libros intimidantes que están en espera en mi libro. Muy bien, del primero del que les voy a hablar es de El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Creo que es bastante evidente la razón del por qué es un libro intimidante, y es que véanlo, es un tocho de libro. El libro tiene más de mil ciento noventa y pico de páginas, y es el primero de varios, yo tengo hasta ahorita cuatro, sí, son cuatro en total que conforman esta saga del Archivo de las Tormentas. Entonces la verdad sí es un libro que impone bastante bien. No se dice así, en Roshar un mundo de piedra y tormentas, extrañas tempestades de increíble potencia barren el rocoso territorio, de tal manera que han dado forma a una nueva civilización escondida. Han pasado siglos desde la caída de las diez órdenes consagradas conocidas como los Caballeros Radiantes, pero sus espadas y armaduras aún permanecen. Esta es la simnosis del libro, la verdad me llama bastante la atención, ya leí algo de Brandon Sanderson, fue el ANSIS, fue lo primero que me animé a leer, por lo que me gustaría comenzar con esta saga, pero dicen que sí la recomiendan para más adelante, creo que la que recomiendan comenzar a leerla de Mintzburg, creo que así se pronuncia. Entonces, por eso es que me intimida, porque es un libro bastante extenso y además de eso son cuatro, al menos los que yo tengo, entonces sí es como que intimidante el pensar en comenzar algo que pues no vaya a dejar en la mitad de camino, pero pues por mientras seguiré en espera en mi libro hasta que llegue el momento en el que me arme de valor a leer este libro de El Camino de los Reches. Ahora, el segundo tomo que les traigo de los libros intimidantes es Los hermanos Karamazud de Fyodor Dostoyevsky. Esta edición que al menos yo logré conseguir en Buscalibre, que pueden ver, es una preciosidad, pero pues también la verdad es un libro que me intimida, es un clásico, creo que la mayor razón por la que me intimida este es porque es un clásico. Los clásicos son libros a los que hay que tenerle mucha paciencia porque ya saben que debido a su lenguaje es un poco complicado de leerlo, entonces imagínense ahora leer un libro que tiene más de mil páginas, son mil dos páginas las que tiene. Ahorita yo estoy leyendo Ana Karenina, ya llevo casi 700 páginas y he tardado muchísimo tiempo en leerlo debido a lo mismo porque es un clásico. Entonces, por eso es que también la pienso con los hermanos Karamazud. En la hipnosis, que lo voy a leer a continuación, dice lo siguiente, Fyodor Paglopsis Karamazud, como es el que se pronuncie, un terrateniente borracho, arbitrario y corrompido, tiene cuatro hijos, Dimitri de carácter violento, Iván, un intelectual frío y materialista, Alyosha, el hijo pequeño, pasivo y religioso, y Smerdiaco, el hijo bastardo y resentido. La novela gira en torno a las relaciones perversas que se establecen entre el padre y los hijos hasta que éste es asesinado. Por ahora, por eso es otro de mis pendientes, porque la verdad sí me intimida comenzar con otro clásico tan extenso después de estar leyendo Ana Karenina, entonces sí, me lo estoy pensando y por ahora seguirá en espera hasta que también igual me anime a comenzar con este maravilloso libro, que al menos la apariencia es bonita. Perfecto, el tercero de mi lista de libros intimidantes que están en espera es el de El pasaje de Justin Cronin. Otro tocho con otra peculiar portada, la verdad, si ven en internet se podrán encontrar que normalmente esta historia se encuentra con esta portada, este libro yo lo tengo así, entonces la verdad siempre me llamó mucho la atención, pero por alguna razón no me he animado a comenzar este libro, que es una trilogía, incluso ya compré los otros dos restantes que mostré en un unboxing máximo que realicé, entonces ahí están esperando, la verdad sí me intimidan un poco porque igual los tres libros son igual así tochos, entonces sí es comenzar con algo y pues atentarse a saber si te gusta o no. La sinopsis del pasaje de Justin Cronin dice lo siguiente, una epidemia irrefrenable desatada por un desastroso experimento militar inunda el planeta, los infectados por el virus ya no son seres humanos, sino eficaces e invulnerables máquinas de matar, solo una niña, una huérfana llamada Amy parece combatir con los infectados muchos de sus poderes, pero no su sed de sangre, cuando el mundo tal y como lo conocemos llega a su fin, es Amy la única que cruzará el pasaje entre un planeta moribundo y un planeta nuevo, donde tribus dispersas de humanos sobreviven como pueden en un mundo hostil que ya no les pertenece. Entonces como pueden ver, por lo que sí, yo también estoy recordando este libro nos está hablando acerca de vampiros, entonces es un tema que a mí me gusta bastante y que por eso es que quizá me anime a compararse con los otros dos, a comenzar probablemente antes con eso. El cuarto libro de mis libros intimidades que aún no me animo a comenzar a leer es Orgullo y Prejuicio de Gina Auster. Otro clásico de la literatura, en este punto la verdad con este libro siempre he tenido ese interés por leerlo porque no he leído nunca nada de Gina Auster, entonces tengo como que esa curiosidad de leer algo de esta autora y ver si me gusta y por eso es que tengo Orgullo y Prejuicio, sin embargo me intimida un poco porque no sé que me vaya a encontrar en esta historia, si va a ser una historia muy cursi, melosa, que no me termine de agradar, entonces a mí me gustan las cosas románticas sin exagerar, puede ser que sea algo romántico con mucho drama, me va a agradar, pero si es algo muy empalagoso, sé que lo dejaría a la mitad o al principio, entonces eso es lo que me preocupa con esta historia. La sinopsis del libro dice, La señora Bennet ha criado a sus cinco hijas con el único deseo de encontrar marido. La llegada al vecindario de Charles Bingley, un joven rico soltero con algunas amistades, despierta el interés de las hermanas Bennet y de las familias vecinas, que verán una excelente oportunidad para cumplir su propósito. Elizabeth, una de las hijas de Beth de los Bennet, empezará una singular relación con Darcy, uno de los amigos de Bingley, que desencadenará esta historia de orgullo y prejuicio entre los dos hasta llegar a conocer el verdadero amor. Con simplemente leer la sinopsis no me atrapa en lo absoluto, entonces es ahí lo que me preocupa, porque la verdad no he investigado más sobre qué encontrar aquí en esta historia, pero pues sí tengo como que la espinita de querer leerla, pero me intimida el que no me termine gustando. Y por eso es de que este es otro de esos libros que se vivían en espera hasta que me armé de valor para leerlo. En el número cinco de estos libros intimidantes que aún no me animo a leer está Wicked de Gregory McKeown. Libro que la verdad ahorita tratando de recordar por qué fue que lo adquirí, no me acuerdo. Incluso tengo la segunda parte también de este. No sé si tenga relación con El Mago de Oz, no sé si estaré equivocado, no sé si estoy en lo correcto. Pero creo que sí era por eso, que en aquel entonces me acuerdo que leí algo y me llamó la atención. Ahorita de todas maneras voy a leer la sinopsis para ver si recuerdo. Y pues está también en esos libros pendientes que en un principio me intimidaban porque no sabía si me iban a gustar y conforme pasó el tiempo me intimidan porque ya no recuerdo ni siquiera por qué fue que lo adquirí. Entonces fue eso que entra en esta lista. Según checando aquí en Wikipedia dice Entonces sí, sí ya me acordé, por eso es de que me había llamado la atención, ¿no? Pero pues aún así no sé si me animé a leerlo y por mientras seguirá así en espera hasta que ya surja ese interés nuevamente en leer. Siguiente de mi lista es Los Romanoff de Simón Sebac. Antes de pasar a decirles de por qué me intimida les voy a contar aquí la sinopsis. Dice Entonces el libro nos habla acerca de esta familia de Los Romanoff desde los primeros hasta los últimos que existieron y contiene bellísimas ilustraciones que la verdad me llamaron mucho la atención cuando adquirí el libro. El libro surgió el interés cuando yo después de haber leído Catalina la Grande. Entonces cuando leí este de Catalina la Grande en esta edición de Mujeres Poderosas quedé muy interesado en saber más acerca de la familia de esta reina. Entonces por eso es de que me di la tela de investigar y vi que el mejor libro en el que se nos va a narrar todo acerca de esta familia es este de Los Romanoff. Sin embargo pese a que es un libro que me es de mucho interés el motivo del por qué me intimida es porque ya había adquirido también otro libro que hablaba acerca de las seis esposas de Enrique VIII que fue una decepción por la forma en como se nos cuenta en el libro. O sea el libro tenía datos y datos y nos hablaba de que Fulano de Tal nació, creció, hizo y eran así datos, datos, datos que fue terriblemente tedioso leerlo por lo que me da temor el encontrar lo mismo en este libro porque pues yo estoy muy entusiasmado y me gustaría comenzar a leerlo para conocer todo acerca de la dinastía de esta familia pero ese es el gran temor y por lo que me intimida este libro. Seguimos con el siguiente y se trata de Tokyo Blues de Haruki Murakami. Este a diferencia de todos los anteriores es muy corto, bueno no es tan corto pero creo que es lo que la cantidad de páginas de un libro promedio que son 300 y pico de páginas, entonces no es ni largo ni corto, es lo normal, pero ya tiene mucho tiempo ya tiene mucho tiempo que tengo este libro guardado y me intimida porque me da miedo que no me termine gustando el autor. Se ha hablado mucho de Haruki Murakami que es un autor muy bueno por lo que por eso es que este libro lo adquirí en un intercambio yo cambié uno de mis libros que había terminado de leer por este, entonces lo hice con esa finalidad porque yo ya quería leer algo de este autor pero siempre he estado como que el temor de que no me termine gustando tal y como me pasó con Soy un gato de Natsume Soseki el cual lo compré muy entusiasmado, estaba muy emocionado por leerlo y cuando lo comencé a leer fue una completa decepción por lo aburrido y tedioso que resultó ser el libro y eso es lo que no me gustaría encontrar en esta historia. En cuanto a la hipnosis de este dice, mientras aterriza en el aeropuerto europeo Toru Watanabe un ejecutivo de 37 años, escucha una vieja canción de los vírgulas que le hace retroceder a su juventud al turbulento Tokio de los años 60 con una mezcla de melancolía y desasosiego, Toru recuerda entonces a la inestable y misteriosa Naoko la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia, Nisuki El suicidio de este distanció a Toru y a Naoko durante un año hasta que se reencontraron e iniciaron una relación íntima sin embargo la aparición de otra mujer en la vida de Toru le lleva a experimentar el deslumbramiento y el desengaño allí donde todo debería cobrar sentido, el sexo, el amor y la muerte y ninguno de los personajes parece capaz de alcanzar el frágil equilibrio entre las esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo no sé al menos ustedes pero al menos a mí no me dice absolutamente nada de esta historia sin embargo hay muchos buenos comentarios acerca de esta historia por eso es de que ha estado ahí en la espera que me anime a leerlo pero si me intimida el hacerlo ya acercándonos al final, el siguiente de esos libros que me intimidan y de que aún no me animo a leerlos es Midland Marsh de George Eliot otro tocho clásico de la literatura inglesa la verdad este libro me llamó mucho la atención por esta booktube que se llama la cual es una booktuber que me gusta menos ver sus videos porque habla de libros clásicos entonces ella te explica muy bien y te cuenta acerca de lo que vas a encontrar en estos libros de tal manera que te convence a leerlos entonces Midland Marsh fue uno de ellos lo adquirí en una oportunidad que tuve tras una recomendación que hizo esta booktuber y por eso es de que lo adquirí sin embargo es pues como les digo son más de ochocientas y pico de páginas entonces para comenzar a leerlos si da en qué piensan y sobre todo porque les voy a leer la signosis no es un libro muy atrayente creo que es de esos libros a los que hay que tenerle mucha paciencia no encontré una signosis corta normalmente las que vi aquí están muy largas porque solamente les voy a leer un poco de lo que dice aquí la página de la editorial dice Midland Marsh es una historia de tres parejas sujetas a los frágiles hilos del saber y el error entretejida con la crónica minuciosa de los destinos de toda una comunidad en una época de cambios y de reacción y dice aquí abajo que es un estudio de la vida en provincias es una novela de George Eliot y bla 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 entonces si me recuerdo mucho que yo he comentado esta tuve que decía que era sobre todo un estudio que se nos muestra cómo vivían en esa época entonces vamos por ahí y es por eso que también me intimida un poco porque si fuera un libro que pues nos va a hablar acerca de la vida de unas personas espero fueran unas 300 páginas entonces diría está bien pero son más de 800 páginas entonces como que si intimida algo casi llegando a la recta final el penúltimo libro que les traigo de mi lista de intimidantes es Imperión de Dan Simons un libro que al menos como pueden apreciar es bastante bonito a mi me llamó mucho la atención sin embargo recuerdo que cuando vi las reseñas de este libro en Youtube vi que los youtubers comentaban de que si era un libro algo complejo por eso es de que creo que tengo ese temor de comenzarlo porque no sé si me vaya a atrapar además es también una saga creo que son 4 o 5 aquí está son 4 libros son la saga de los cantos de Imperión ya que pueden ver entonces si también tengo ese temor de comenzar con esta saga y de que no me gusta la simbosis dice lo siguiente en el mundo llamado Imperión más allá de la red de hegemonia del hombre aguarda el alcautón una sorprendente y temible criatura a la que los miembros de la iglesia del espiacío final veneran como señor del dolor en vísperas del Armagedón y con el trasfondo de una posible guerra entre la hegemonía los enjambres, éxte y las inteligencias artificiales del tecno núcleo 7 peregrinos acuden a Imperión para resucitar a un antiguo rito religioso todos son portadores de esperanzas imposibles y también de terribles secretos y ya en el último de todos los libros estos que me intimidan está un libro que creo que es el principio de una saga que no tiene el fin la verdad creo que son un monotonán de libros y que incluso ya creo que tiene una película se estrena una película y creo que está por salir otra la verdad no lo conozco muy bien pero es un libro que me ha generado mucha expectativa me genera interés y por ello es de que me gustaría leerlo pero si tengo esa inquietud de que no me vaya a gustar me intimida el hecho de que al ser un género que me gusta mucho que es la ciencia ficción me decepcioné y estoy hablando de Doom de Frank Herbert esta hermosísima edición que además está ilustrada entonces es un libro que si me interesa leerlo pero si tengo ese temor de que no me vaya a gustar que no sea de mi agrado ni siquiera me he animado a ver porque creo que si hay una película viejita ni siquiera la nueva no quiero saber absolutamente nada porque quiero que sea una sorpresa pero si tengo como que ese temor de que no sea lo que yo esperaba y bien amigos esos fueron mis 10 libros intimidantes que aún están en espera de mi librero a que me animen a leerlos espero en un futuro muy cercano empezar a depurar esta lista y que cada vez sean menos y así nada más que decir me despido y los veo para la próxima con otro video especial o con una reseña mírense y hasta la próxima chao